Mira, el aspecto político desde el punto de vista municipal en el estado de Colima tiene una connotación muy importante que debemos de tomar en cuenta sobre todo para saber qué es lo que va a ser o cuál va a ser como el resultado político después de cómo quedó conformada la integración de cada uno de los municipios. Aquí sabemos que la coalición Morena, Verde y PT tiene pues una ventaja muy importante porque de los 10 municipios en la mitad va a gobernar y de los lugares en donde va a estar pues son municipios muy importantes, una gran cantidad de personas, una gran cantidad de instituciones que se encuentran en estos municipios los va a gobernar por decir así el partido político Morena y sus aliados. Por otro lado, la alianza del PRI y del PAN también quedan en un lugar importante aunque son menos municipios, o sea tres. La cantidad de personas que viven, que es Colima, Villa de Álvarez, pues estos municipios tienen básicamente un número de población muy importante, lo cual aunque sean tres municipios contra cinco no lo dejan muy distante en cuanto al número de personas y esto es algo fundamental que debemos de tomar en cuenta pero también hay otra nueva alianza, está gobernando en estos otros dos municipios en donde de cierta manera pues es un contrapeso, o sea cinco, tres y dos ese es como el mapa político en cuanto a la integración de los municipios en el estado de Colima. ¡Gracias! ¡Gracias!